Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios 60 minutos con el análisis de la coyuntura electoral A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días servidos, hoy día sí puntualísimos, hoy día la bandera Y estamos aquí en Radio Santa Rosa transmitiendo para todas las redes de Sodomco La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación y para todos ustedes Ayer llegué 27 minutos tarde, hoy salí exactamente a la misma hora y llegué 15 minutos antes de la hora De verdad es increíble, lo que puede hacer un pequeño desajuste En el tránsito de Lima Pero a ustedes sigue mucho frío, esta cabina está calientita Y la vamos a dejar así calientita Porque está haciendo frío en Lima Yo sé, nuestros colegas en el interior del país se mueren de la risa del frío en los limedios Pero acá tenemos por el 98% humedad La percepción térmica del frío es mayor Respiramos agua, estamos aquí respirando agua Así es Ese es el problema Bueno, en otro orden de cosas, como ustedes ya sabrán La OMP está a punto de terminar toda la contabilización de las actas Alfredo Torres lo ha explicado ayer, él es el presidente de Ipsos Y yo lo revengo reiterando desde el domingo Pedro Pablo Guchinsky ya ganó No hay nada que se pueda hacer Yo lamento la situación de muchos fujimoristas Porque han invertido su tiempo, su esfuerzo, sus ganas, su deseo, su pasión Pero lamentablemente, así es como el deporte A veces ganas, a veces pierdes Y lo que habría que preguntarse es ¿Por qué ganó Pedro Pablo Guchinsky? ¿Por qué perdió Keiko Fujimori? Correcto No sé, ¿qué crees tú? ¿Por qué ganó? ¿Cómo estás, Rosa María? ¿Cómo estás, Imael Soto? Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición del programa Pues lo que habría que analizar es esta situación llamada antivoto Lo que hay que analizar obviamente también es ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Lo conversaba ayer con Álvaro Hay un encono que hay que sanar Hay heridas que hay que sanar Claro, en todo, miren, en toda contienda En toda contienda, hacer las contiendas bélicas ¿No es cierto? Sí, sí Países que se disparan unos a los otros A los 15, 20 años ya tienen una nueva generación Pueden mirar adelante Miren, por favor, Europa Claro Pero, en el caso nuestro, somos un poquito más resentidones Nos demoramos un tiempo Sí Ayer decían que había Los insultos hacia el Fujimorismo habían sido peores No lo sé Todo depende de la sensibilidad De cómo se sienta cada uno, ¿no? Pero, yo sí creo Que hay que tener mucho cuidado con las sensibilidades, ¿no? El duelo es una etapa por la cual uno Tiene que procesar una pérdida Cualquiera que ésta sea Cualquiera que ésta sea A uno por PPK Y lo que falta son las actas impugnadas Sí, pero si ustedes revisan la lista de actas impugnadas Hay un grupo grande con error material Esas son hiper fáciles de arreglar Por un numerito que no se escribió bien Exactamente Las que son inegibles Se declaran nulas Es más, ya el jurado anoche La última vez que he mirado Ya le he declarado nulas 100 actas Y nulas significa ni para ti ni para mí O sea, no altera nada el resultado Entonces, supongamos que de las 1.200 Después de la mitad se declaran nulas Ya se declaran nulas 100 ¿Qué te queda? Algunas que se van computando Que ya se han ido computando Y hoy día en la tarde debe estar casi listo todo La verdad es que Me hacen algunas preguntas graciosas ¿Qué se entiende de como acta procesada Y acta contabilizada? Procesada es que ya fue recibida por la hombre Yo la recibo Acá está el acta Ya llegó No la estoy esperando Ya la procesé Acá está Tiene su identificación Sabemos de dónde viene Perfecto Ok No la contabilizo Porque como tiene un problema Y la mando al jurado electoral especial No la puedo meter en el conteo Cuando el jurado lo resuelva Lo meto en el conteo Eso es Correcto Lo cual es distinto a un acta impugnada Por ejemplo Que tiene un tratamiento distinto La procesada Puede ser impugnada La contabilizada Las procesadas es el total de lo que ya se recibió ¿Ok? Y las contabilizadas más las impugnadas Es igual procesadas ¿Ok? Se entiende o nada Pero no importa En fin Hay mucha preocupación también En la puerta del departamento Donde vive Keiko Fujimori Un departamento que no había sido ponchado mucho Por la televisión en surco Porque Keiko Fujimori vivió durante muchos años En la casa de su tía De su tía prófuga De su tía Juana Que no se la dio a sus hijos Que viven en el Perú Se la dio a Keiko Fujimori ¿Tú sabías eso? Sí Y cuando hicimos el reportaje hace dos años Incluso con la participación de uno de sus hijos Que prefirió no hablar Dijo la señora Juana Que prefirió no hablar Dijo que la relación estaba muy deteriorada Este... Bueno Ella inmediatamente se mudó Porque ella ha sido muy cuidadosa Con estos detalles en la campaña ¿No? Es una pena Yo tengo una teoría Que la voy a desarrollar Seguramente con nuestros invitados Eh... Miren Aquí hay... Un tema que creo que Keiko Fujimori La debe estar cargomiendo ¿No? ¿Qué hice mal señor? Si lo he hecho dos veces Y la puerta del horno Se me queme el pan O sea que ¿Qué he hecho mal? Quizá está evaluándose a sí misma Cuando ella no tiene la culpa Así es Lo que dije ayer Fíjense Perder Es como un partido de fútbol ¿No es cierto? Imagínense un partido de fútbol Que se gana por penales El que pierde el último penal ¿No es cierto? Ese no es el culpable De perder el partido Pero claro Todo el mundo lo va a recordar por eso ¿No? Pero... Pero no es el culpable En realidad ¿No? El partido fue más largo Y involucró a más gente Entonces Yo creo que Keiko Fujimori Hizo un esfuerzo Muy grande Pero muy grande Por tratar de ser Eh... Diferente ¿No es cierto? Desde el 2011 Se dio cuenta Que en el Perú Había una corriente Antifujimorista Muy grande En primer lugar Y en segundo lugar Que esa corriente Antifujimorista Eh... Podía bajar Si es que ella se separaba De su padre E hizo eso Se separó de su padre No sé si fue un sacrificio O no para ella Pero el hecho Es que se distanció De su padre Desafió a su padre No obedeció A las órdenes de su padre Formó un partido En el cual su padre No tiene ninguna Ingerencia Ni vos ni voto No tiene ninguna Ningún cargo de nada Ni siquiera De presidente fundador Entonces Ella Hizo eso bien No solamente hizo eso Les contaré que sé Que hizo una ronda De conversaciones En diciembre Se acercó A académicos A muchos periodistas A mí no No me miren Pero a muchos periodistas Eh... Digamos como para presentar Otra imagen El rostro distinto Del fujimorismo Y lo hizo bien También que Un profesional Tan importante En el mundo De las ciencias Como Steven Levitsky Eh... Lo llevó Eh... La llevó a Harvard Y ahí dio un mensaje Pues conciliatorio Mucho más Abierto ¿No? Y muchos creyeron Que ese mensaje Era un mensaje Más de centro Lo creo Y yo creo que Ella ha tenido Partido del debate De Piura Es un problema táctico O sea La estrategia estaba bien Que era tirarse Hacia el centro ¿No es cierto? En Piura Se presenta Como otra persona Se desdibujó Su imagen Entonces De ser La chica buena Entregada Sacrificada Trabajadora Este Que se había esforzado Por su papá Y por su mamá A pesar de todas Las críticas ¿No? Trabajadora En el sentido político Se vio A la mujer Que no tenía trabajo A la mujer A la mujer Zapa Eh... Como digamos Como decimos Aquell El menú zapa ¿No? Pero se quiere Quiere decir Eh... Astuta Este... Criolla Vivaza ¿No? Entonces Eso La desdibujó Y eso Se alivió Con la conducta De protección Con su secretario general Y los actos De su señor Krimper Entonces Lo que era El fujimorismo Que era La viveza ¿No es cierto? El no decir Las reglas El hacer trampa Se manifestó Ante los ojos De un público Que iba a votar Nuevo viciado Porque era de izquierda Y ante un país Que de pronto Tenía muy frescas A uno de las heridas De lo que fue El primer gobierno De Alberto Fujimorin Donde muchas De estas tácticas Se emplearon ¿No? Pero hay mucha gente Que me dice Que no se No captan bien 105.1 FM Eh... Por si acaso Esta es una señal Para el sur de Lima Eh... Se escucha bien Desde Villa El Salvador Hacia el sur Ahí nos escuchan Bastante bien Lamentablemente Eh... Radio Santa Rosa No tiene FM En todo Lima Ya lo tendrá Ya lo tendrá La Virgen nos ha conseguido Tantos favores En estos días Que estoy seguro Que nos va a conseguir Una FM Pero, eh... En este momento Nos pueden escuchar Si desean Por la web también Y por la web De todas las radios Afiliadas a Sobco Que también Que no se escuchan Entonces, eh... Lo que quería Decirles es que en realidad No hay un tema Acá creo De culpa Del señor Pedro O culpa del señor Ramírez O culpa de Keiko O culpa de Kenji Que nos va a votar No El tema aquí Central es que se desdibujó Del perfil Que ella había Trabajado Con tanto ahínco Durante tanto tiempo Ya Perfil que le permite Ganar con casi 40 puntos En la primera vuelta ¿No es cierto? Pero, fíjate Sube 9 puntos En la segunda vuelta Eso es todo Lo que logra subir ¿Por qué? Porque el voto Indeciso O el voto Blancoviceado Porque no me gusta Ninguno Terminó votando Por Kuczynski Tenemos en esta elección El ausentismo histórico Más grande Y al mismo tiempo El voto nulo Y blanco Menos importante De toda la historia De las elecciones peruanas Eso cómo lo explicas Porque esa gente Dijo ¿Saben qué? Mejor voto por Kuczynski Porque ella se desdibuja Se pasa Al lado De la imagen Del papá En medio del proceso Rosa María Hay grupos Hay colectivos Hay una gran cantidad De la población Que se perfilaba Hacia lo primero Que ella predicaba Dentro de sus propuestas O en todo caso De su personalidad política Pero los cambios De esas ideas Los cambios Por ejemplo El tema del matrimonio Homosexual Fue terrible Para ella Porque se dio un giro total En esas comunidades Mira Yo creo que por ejemplo La guía cometió En estas adhesiones De segunda vuelta Dos problemas complicados Porque yo creo Que ella tenía Una votación alta Si es que decía Que estaba en contra Del aborto Y que estaba en contra De la unión civil Lo hubiera tenido Pero el problema Es que se va A donde un pastor evangélico Que luego se manda Uno de los discursos Más carentes De caridad cristiana Que yo he escuchado En mi vida Donde le dice A los homosexuales Peluqueros Donde dice Que son una aberración Donde cita siempre Por supuesto El levítico Como siempre dio En la ley Con la que Justificaron al señor Y bueno Y esa nos la usa Como si fuera La ley hoy día Entonces Ahí cometió un error Tuvo que salir a decir Que ella no Estaba de acuerdo Con el discurso del pastor El discurso del pastor Se viralizó Lo vio todo el mundo Entonces tú decías ¿Qué hace ahí? No necesitaba hacer eso Ella puede decir Mira yo soy Estoy contra el aborto Soy una persona Pro familia Pro vida Hasta ahí estaba muy bien Que fue lo mismo Que nos dijo Pepe Kaka Por la radio Pepe Kaka Fue un paso más allá Dijo Si miren Yo la unión civil Para todo lo que sea Derechos patrimoniales No tengo ningún problema Punto Ya La iglesia Les digo No se opone necesariamente A eso Ya Todo lo que sea contractual ¿No cierto? Y patrimonial Por supuesto La situación se aclara Ah si Es clara Sin discusión No es un sacramento Ojo Muy bien Entonces este Pero Es Y luego La ponen los vocaleros Claro O sea Eso es jugar con fuego La verdad Eso es jugarte la vida Porque Por un lado Si los escuchan Nuestros hermanos Amigos Sodom Madre de Dios Tienes que darle Una solución Viable Al problema De la minería De oro En Madre de Dios Pero al mismo tiempo Te asocias con una persona ¿No cierto? Que está diciendo barbaridades Durante la campaña Como que hay un sendero verde Con lo que se puede conversar Y luego La última semana Decir que Hay infiltración De narcotráfico En todos los partidos Que es el equivalente A decir Nosotros matamos menos Y lo dijo Entonces una mentira Se empata Tres días De las elecciones El mal de muchos Consuelos Algo sino Todo Miren No hay narcotráfico En todas partes Perdón Podrá haber Pero la actitud Política Nosotros rechazamos El narcotráfico No Hay esto En todas partes Bueno Nosotros se quedó Sin el contrato Que esperaba Porque evidentemente El ejecutivo No lo va a contratar De repente La bancada Del fujimorismo Lo contrata Como asesor Pero no lo va a contratar El poder ejecutivo Y eso está claro Y sí Entonces ¿Qué va a pasar Después? Y yo miren Antes de pensar En alianzas Y yo escucho Muchos analistas Decir El gobierno Está obligado A gobernar Con el fujimorismo Porque si no Se suicida Un momentito Un momentito Eso será A partir de agosto Claro Lo que tiene que hacer El señor Cuchillo Si me atrevo A darle un consejo Modestamente Es armar Su propio equipo De gobierno Y darle confianza Así es Al país Contra Exactamente Porque fíjense Una cosa es con guitarra Y otra con cajón Una cosa es la campaña Y otra cosa es el presidente Siempre digo A veces hay pésimos candidatos Que hacen buenos presidentes Espero que este sea el caso Y hay magníficos candidatos Que hacen pésimos presidentes Una cosa no es igual a la otra Claro Ahora Escuchís que ha sido Un pésimo candidato En muchos sentidos Porque su campaña Ha sido mater Su campaña Ha sido indisciplinada Desorganizada Han hecho Un esfuerzo Extraordinario En la recta final Y yo creo que Eso ha sido Lo que ha permitido Que llegue A triunfo Con las rectas Justas Nunca hay que olvidar eso El beneficio De la señora Fujimori El señor Kuchinsky Pasó con las justas A la segunda vuelta Y ha ganado la presidencia Con las justas Es un hombre muy afortunado En este momento Se ha dedicado Ayer se ha dedicado A hacer deporte De lo cual nos parece Muy deportista Toda su vida Fue deportista Y muy buen jugador De squash Muy bueno El más Sustendía labores En el mes A las doce El día uno de la tarde A la hora del almuerzo Iba a jugar su partido Y regresaba a trabajar Comía algo Y regresaba a trabajar No, no, primero Y se levanta A las cinco de la mañana Ahora, claro Un hombre que se levanta A las cinco de la mañana A las nueve de la noche Ya está comiendo Y a la cama ¿No? Entonces Me ha pasado a mí Que me invitaba Al programa A las once de la noche Y llegaba furioso siempre ¿Por qué me invitas A esta hora? Me caigo del sueño No lo soporto Entonces yo decía Ah, siesta Como hacen todas las personas normales Yo hago siesta Y así por eso Puedo estar lúcida A las doce de la noche Cuando estoy haciendo el programa Entonces Él me decía Voy a hacer tu consejo Alguna vez que venía Ya después Le dice Hecho siesta Sí Porque la verdad Es que O sea, escucha los consejos Claro Los escucha Eso es importante No, sí Y yo creo que Cuando En esta Lo que yo pude ver O sea, acaso mucha gente me dice Aconsejele esto Dile esto Yo lo he vuelto a ver ¿Ya? Desde el sábado Que ensayamos solo dos veces Nada más Jueves y sábado En día cuando nos reunimos Para coordinar Jueves y sábado Nunca más lo he vuelto a ver Lo hemos entrevistado por radio Acá Punto ¿Ya? Y por supuesto Le deseaba mucha suerte Pero Este, sí De lo que he podido ver En ese momento de ensayo Mira, con veinte personas A la vez hablando Es un caos ¿No? Pero es clarísimo Que él va discriminando En silencio Lo que le interesa Lo que no le interesa Y lo va apuntando Lo va apuntando 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 Y de sus apuntes Ya construye su discurso Ahora Es increíble Que una campaña Como esta No haya tenido Escritores Y no haya tenido Investigadores O sea Una campaña profesional Tiene una persona Que escribe ¿Ya? No, no Una persona no Un equipo de personas Que escriben Un equipo de personas Que hacen focus Y testean Los mensajes Y un equipo de personas Que investigan Que buscas Eso ha tenido Que es con Fujimori O sea Tiene a un señor El señor Fidel Es su jefe Digamos De escritores El que le escribe todo ¿No? Y ella practica Por supuesto ¿No? Pero Eso Yo creo Que para un chico Tiene que armar Un equipo de comunicaciones Para Palacio De primer nivel Y luego Tiene que armar Un equipo de transición De transferencia ¿No cierto? Y sobre la base De equipo de transferencia Elegir a sus ministros Porque de ahí salen Normalmente Nos vamos a la pausa Nos vamos a la pausa Un poco más Porque hay mucho más De que hablar Por cierto Parece Parece que el Fujimorismo Ya está pasando A la segunda etapa Del duelo Porque ya están hablando De que el gran sueño Se ha pospuesto Porque eso Eso es como La cuarta etapa Cuarta etapa Porque entonces Porque después de la De acción Viene la ira Dice Manita Insulta Que usted lo entrenó La va a pagar Todo eso es la ira Eso Es una etapa Entonces hay que respetar La ira Por supuesto Solo los bloqueo En Twitter Por sacar Nada más Nada más Y bueno Vamos Vamos a la pausa Y regresamos Volvemos Y bueno Y ya está aquí Nuestro invitado Lo hemos estado esperando Son las 8 y 25 de la mañana En Radio Santa Rosa Estamos con el doctor José Valdés Para conocer Justamente El final De esta campaña Ha sido Como dicen Tan tóxica Al final Muchísimas gracias Por estar con nosotros Muy buenos días Rosa María Bueno Bienvenido ¿Cómo está? ¿Qué tal? A nuestro co-dutor Y a toda la audiencia Importante De Radio Santa Rosa Que nos escucha A ti Acá lo conocemos Por primera vez Pero me dice Usted colabora frecuentemente Con la radio Bueno A veces hacemos colaborar Lógicamente Colabora en Dominica Siempre ¿no? Bueno Este Si Algunos nos atrapan Desde No sé No sé cómo Pero acá estamos Este Lo que quería preguntarles ¿Cómo ¿Cómo ve el final De esto? O sea Se hacía Arrón de la etapa ¿No es cierto? Dolorosa Para los futbolistas Este Triunfante Para PPK Aunque triunfante Con un poco De sorpresa Porque el triunfo Acá fue la Requete 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 Como Este De El final Bueno Los detalles Podemos ampliar Después Pero Esta es una expresión De la que estamos En una democracia Cuantitativa Y los votos Del extranjero O de lo rural Vale tanto Como el de la ciudad Todos Inclusive pueden decidir Como en este caso Así que estamos En un asunto estadístico Cuantitativo Es una expresión De la democracia Finalmente Yo también Coincido En que PPK Prácticamente Ya ha ganado Han hecho ya Algunos modelos Econometros Estadísticos Que la Finalmente La Diferencia ¿No? Va a ser entre 60.000 Y 30.000 Quizá yo digo Hasta 20.000 Pero va a ganar Ya tenemos un presidente Yo también creo Lo mismo Desde el técnico Pero por una razón Más bien De confianza En la estadística Que es una ciencia No le digo a la gente Mira la estadística No es una obra Del demonio Es una ciencia La gente estudia esto Y lleva muchos cursos De estadística ¿No es cierto? Entonces hay que Tengan fe Los ingenieros Este La verdad Es que Los abogados No estudiamos matemáticas Ni llevamos estadística Pero Tú sabes que La faestría De ciencias políticas Si volvían a llevar estadística Yo no lo voy a llevar Porque ahí me van a jalar Pero si tengo el sentido Estadístico Porque he trabajado Muchísimos Muchísimos años Con personas Que trabajan Nuestras O sea que Miren Hasta en la medicina Se necesita la estadística En todas las ciencias sociales Se necesita la estadística La diferencia La diferencia A esta hora Es de 40 mil votos Más o menos Y estamos Al 98.39 De actas ya contabilizadas O sea Ahorita 98.39 Falta pues 1.2 Ya Es Como les digo Imposible Que esto se revierta Contabilizadas Hay que aclarar esto Porque ayer decían 99% Pero eran las actas Procesadas Lo que quiere decir Que ya llegaron Así es Ya llegaron Hay que entender Que hay Algunos lugares De Loreto Donde efectivamente El despliegue De la tercera electoral Imagínense ustedes Se da dos semanas Antes de las elecciones Eso es lo que se tarda en llegar Se puede esperar Que llegan Es mucho más rápido Mandarlo de Estados Unidos A Lima Por ejemplo Que mandarlo De caballococha a Lima No sé De verdad Porque es en bote Porque es en bote Hay cosas Que son 12 horas en bote De ahí va una avioneta De ahí A la ciudad de Quito De ahí A la ciudad de Lima Entonces Eso demora 3 o 4 días O sea Si el despliegue Lo hacen dos semanas antes Imagínense ustedes Lo que demora ¿No? Pero nosotros Tenemos la comunicación De uno de nuestros O sea 959-685-227 O al 940-338-457 Este es el Pueblo Libre Muy buenos días Su nombre por favor Mi nombre es Carlos 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 Buenos días Lo escuchamos Buenos días Doctora Salacia Hoy día Tengo una inquietud Se está tocando Usted ayer Estaba estableciendo La posibilidad De la salida De Fujimori De donde está Jogando casa Mi pregunta es ¿Qué pasa con el otro Señor Montesino? Ahí no lo toca Él es el otro elemento También dentro De ese gobierno De Fujimori Que ha mantenido Un silencio En todo su proceso Y no ha dicho nada Mi pregunta es ¿Se quedará En la casa? ¿O también se está Jugando ahí Su salida? Porque no pienso Que aquí Tiene que haber algo Yo te quería Así es Voy a contestarle Dentro de lo mejor De mi entendimiento Mire El tema aquí Es el siguiente Laiviro Montesino Fue atrapado En el año 2001 ¿Ok? Al 2011 Al 2016 Han pasado 15 años Su máxima Contenía es de 20 años Si no me equivoco Le faltan 5 años Para terminar En el 2021 Probablemente Montesino Salga a la cárcel O sea No creo que hay Mucha negociación Montesino Tiene dos etapas Una etapa En la que llega Y habla Y canta Como un lorito Delante de todas Las comisiones Investigadoras Y le cuentan Muchas cosas A las comisiones Investigadoras Luego cuando Ya es procesado Judicialmente Decían no hablar O sea En sus procesos No habla Pero las comisiones Del congreso Si les habla Y les habla Y le habla Por supuesto A la comisión Del congreso Lo que le conviene Lo que le conviene Para crear Disturbio Preocupación En fin Que es su especialidad Para armar un psicosocial Pero cuenta muchas cosas Que están ahí ¿No es cierto? Desde el año 2001 Entonces La situación De Montesinos Es muy distinta La de Fujimori Fujimori Si ha sido Atrapado Si ustedes quieren Por voluntad propia Ya en el 2006 Y juzgado Ya en el Perú En el 2007 Entonces A Montesinos Le lleva como Siete años De ventaja A la cárcel De carcelería Ya llevan siete años De ventaja Para empezar Y la condena Es mayor También en su caso Y la condena De Fujimori Ha sido mayor Por 25 años Entonces Yo si creo Que ahí hay Diferencias El otro problema Es el siguiente Liderar a Montesinos Para un presidente Es inaceptable Es como liderar A la Biba Edo Burmán A Montesinos Le encontraron la plata En la cuenta suiza O sea A él A su nombre O sea No hay discusión Sobre su culpabilidad No es cierto En el robo En el Estado Para empezar Entonces Y en otros casos Tenemos que hacer Una pausa Pero Déjate Contestarle a la persona Pero en el caso De Fujimori Por ser El padre No es cierto De la ex candidata Presidencial Etcétera Y por tener Su hijo Kenji Un liderazgo Dentro de la bancada De 73 No congresista Este Si yo creo Que va a ser El elemento De negociación No ¿Por qué? Porque la bancada Puede solita Generar una ley De arresto domiciliario Sin ningún problema Y mandarlo a su casa Pero el señor Pues no quiere arresto domiciliario Quiere ser libre Y la bancada Puede solita Generar una ley De amnistía Y ahí si hay que sacarlo A Japón Pero el señor No se quiere ir a Tokio Pues quiere ser libre En el Perú Entonces Si el Fujimorismo Insiste En que tiene que ser libre En el Perú La única forma Es que se ha impuntado Y para que sea impuntado Tiene que salir enfermo Porque si no No tiene sentido Lo que puede decirle Pero Pablo Muchiqui A Kenny Fukibori Es De acá a 3 años hablamos Y yo encantado Revisar el caso ¿Ok? Pero Siempre y cuando De parte de ustedes Pues la colaboración necesaria Con el gobierno Listo Se acabó No hay necesidad de alianza Ni de pacto Ni de nada Ya 3 años Tu papá cumplió 80 ¿No es cierto? Revisaremos un caso Cuando cumple 80 años Revisaremos su estado De salud Y tu papá salió Será libre Listo Objetivo cumplido Que es el objetivo De los advertistas El objetivo De los advertistas Para sacar a la cárcel Entonces espero que me hayan Entendido la figura Porque yo no creo Que PPK Sea un rehén De la bancada Yo más bien creo Que la bancada Es un rehén De PPK Así que Vamos O él tiene Por decirlo de otra manera Un rehén Más importante Con lo cual Ponerle la mesa Obviamente Si lo libera El primer día Se acaba la lealtad ¿No? O sea Tú no te das prenda Pues el primer día Tú no te das prenda Cuando necesites Así es el arte De la política Me pongo Game of Thrones Yo en la cabeza Entonces Me pongo así Media maquiavélico Pero si yo fuera presidente Lo primero que tenía Sería llamar a Kennedy Y decirme ¿Qué necesitas? Porque tu hermana No te lo va a dar Te lo voy a dar Vamos a la pausa Volvemos Volvemos Esta es la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Que integra A las emisoras Dominicas En todo el Perú Presentando A Pensar Más Con Rosa María Palacios Bueno y tenemos A los invitados Nos hemos comido En su tiempo Contestándole al oyente Pero Si es interesante Los escenarios Que abre esta elección Así que Este ¿Qué piensa de esto? De una posibilidad De una negociación Política Nosotros para darle Estabilidad al país A cambio de Una futura revisión Del caso ¿No? Si Yo me quería referir También Antes de entrar Es una pregunta Futuro lógica Y de deseo Es especulativa Pero De todas maneras Bueno Desde mi punto de vista Hay un carácter dual Tanto en el fujimorismo Como en la izquierda En cuanto al fujimorismo Tiene que Tiene que darle En cierto modo Gobernabilidad A los gobiernos De PPK Por los 73 votos Inclusive para darle Facultades legislativas Tiene que pasar por ahí O sea No creo que me las pida No, claro Este ¿Qué le vamos a dar Muy pasas Facultades legislativas? Entonces Entonces Peor aún Entonces Tendría que otorgarle En cierto modo Gobernabilidad Al menos en la primera etapa Al gobierno Sin embargo El carácter dual Donde reside En que A la vez También tiene que Quieren ser gobernantes En 2021 Entonces Esa Es Queico va a tener que Pasar a otra etapa También Fuerza Porque Esa disquisición Hasta cuando O soy del convento Construccionista O hay una etapa De primavera Pero como soy presidente Si soy muy Muy Diadivosa Y manoblanda Con el PPK ¿Cómo lo pongo Y cómo llego Con una fuerte oposición En 2021? Lo mismo pasa Con la izquierda ¿No cierto? Así es O sea Violina Mendoza Es una de las ganadoras En esta contienda Porque el PPK Le debe parte de su triunfo Es decirlo clarísimo A nosotros Hemos pasado Los mensajes de Quechua Que han tenido Un impacto notable Que están Mandan por la web Un acta del Cusco De una zona rural Donde un chico Tiene el 98% Tiene la mesa Hay una cosa Que no puedes creer Pero Esos mensajes de Quechua Fueron muy importantes Porque el mensaje era No queremos Que sea ella Que hay confundido De la presidenta Porque era Mucho poder Y lo que vamos a hacer Es una posición fiscalizadora Ahora Esa posición fiscalizadora También tiene que presentar Su mejor cara Para hacer gobierno En 2021 Claro Entonces Si se presenta Como unos radicales Como unos personas Obstruccionistas No van a conseguir Mejorar sus bonos Que ha sido un poco Lo que habrá pasado En la APRA En esta elección O sea Aunque sea Con cuatro Congresistas El APRA Siempre es una fuerza De oposición Que obstruye ¿No es cierto? Entonces La población puede estar Cansada de sacar Y decir No, nosotros Queremos algo más constructivo Vamos a ver Depende mucho Todo esto Varía mucho Los sentidos De la población Van cambiando Son muy volubles Así es Bueno También quería decir Que así como Va a forzar En esta etapa Como bien has dicho Rosa María Estamos en otra etapa Es para todos Es para la izquierda Es para Taqueico O sea Está ante una situación En la que va a tener Que dice En la pantalla Dijo muchas cosas En la campaña Tiene cinco años Para demostrar Si era cierto O no Porque si de esa manera Si se pone más Más dura Entonces Es decir Justamente Si ahora somos oposición ¿Cómo será que en el gobierno? O sea Eso se implica En un tino Y una prudencia Una sintonía Con lo que hace De cara Al gobierno Y también A la población Muy fina No sé si Queico tendrá Esa Esa Digamos Entereza Y esa habilidad De talento Ahora No sabemos Si Keico Fujimori Quiere volver a postular ¿No es cierto? Bien Lula se demoró cuatro veces Pero no todo el mundo Lula Entonces Tal vez Y ahí tenemos La profecía de su hermano En el supuesto que ha dado Que su hermano lo gana Y yo seré candidato Y aparecieron pintas Su hermano no fue a votar Su hermano está molestando Por el tema de su papá Entonces Eso Es un Digamos Aunque parezca mentira Keico iba a ser Un factor importante En la discusión política Ahora Todos los partidos Tienen que dar Su mejor cara Y al principio Por supuesto Estoy segura Que al gabinete Que vaya a pedir Investidura Se la darán Porque si al primer gabinete No le dan la investidura Como usted comprenderá PPK manda un segundo gabinete A hacer cuestión de confianza Cualquier disparate Para cerrar el Congreso Y hacer una nueva elección Entonces ahí No se van a suicidar Pues la primera semana Entonces Yo sí creo que no va a haber Ningún problema Con los temas Tipo Este De la investidura Ahora Que te censuren un ministro Por Lo que fuera Normal Pero no van a censurar Un ministro por ministro Entonces cada vez que se molesten Con algo que hace el gobierno Censuran un ministro Ya está Entonces ya Lo que dice usted Tiene con la tranquilidad De que van a hacer Sus fulgados por el Congreso Ni siquiera pelear mucho ¿No? Perdón Sí, Rosa María En estos días Estoy escuchando Diversos andalistas Que dicen Lola controló cuatro veces Otro dijo Veráulio tres veces Pero no tenían Joaquín Ramírez No tenían un Klimbler Ahora Otra cosa En el discurrir el tiempo De todas maneras Se va a llegar A una investigación Digamos Más profunda Y posiblemente Del Poder Judicial A Joaquín Ramírez Esa es una mancha Sobre el juicio No se quiere o no se quiere El señor Klimbler En otros países Estaría preso Acá no Sin embargo Hay una investigación Iniciada Tiene que achivarse Se va a ir a la apelación Etcétera Entonces Eso va a durar meses Y posiblemente años Eso no tenía Lula Lula no estaba En ese tiempo Tampoco Belabunde Tampoco Belabunde Belabunde era un tipo Limpio Transparente Entonces esas cuatro Y tres veces que dicen Es relativo Es la plasticidad De los sucesos Es plástico Plástico Bueno Y la volatilidad Y la voluntad popular Pues la semana pasada Mucha gente Y yo ya conocía Los resultados De las encuentras El juez O sea La tendencia Es que el chiqui gana Pero miren No hay nada más volativo Que el pueblo peruano Tal es así Que el domingo Pasado No este Sino el anterior Cuando le preguntabas A por qué Peruano Dicían No ¿Qué hay con Fujimori? Le lleva cuatro o cinco puntos No hay nada que discutir El debate lo cambió todo Y luego las marchas Y luego los mensajes De Verónica Mendoza Y los endosos Entonces ¿Qué endoso consiguió que dijo Fujimori? El de Castañeda Que está cayendo en picada O sea Su popularidad En este mundo Está en picada En Lima En Lima PPK ha ganado En la provincia de Lima No en Lima provincias Ha ganado Porque Siendo el bolsón Más grande de votos Del Perú ¿No es cierto? Ha hecho campaña En los últimos tres días Ahí Huaycán Gamarra Etcétera Y es una persona Que para la cual O sea Sube de un avión Anda a Tahuacayo Baja Regresa a Huaycán De ahí te vas a la marra De ahí te subes un avión Te vas al Cusco Los últimos tres días De campaña De PPK Eran agotadores ¿No es cierto? Bien difícil Bueno Tenemos otra llamada Sí Tenemos un movimiento Desde Ancash Muy buenos días Su nombre por favor Mi nombre es Brindon Pérez Esquivel Adén Lo escuchamos Muy buenos días ¿Qué tal? Muy bien Gracias por permitirme Solamente para hacer Un análisis También como ciudadano Peruano De todo lo acontecido En esta segunda vuelta Importante La democracia Participó activamente Pase lo que pase Con el conteo final De la cual el señor Cusco determine Quién es el ganador Aunque ya virtualmente Lo están dando a PPK Felicidades Para todos aquellos Que se sumaron E inducieron al pueblo A votar Contra la señora Keito Puyimori ¿Por qué lo digo? Porque aquellos Que se sumaron Las cabezas principales A favor de PPK Son aquellos Que siempre han denominado Ganó la democracia Yo no creo En la democracia En este sistema Que existe en este país No existe la democracia Pero sí existen Los hackeadores Que se cubren Que se cubren a través Que se cubren a través De la democracia Pase lo que pase El señor Cusco Lo determinará Este fin de semana Y si ganan a PPK Como pueblos Como poradoras Cachimis peruanos Los ilumine A los 73 congresistas De Keiko Puyimori Y todos Tiendan un puente Para favorecer El desarrollo De nuestro país El desarrollo De todos los peruanos Y buscar ese norte Que necesitamos Y si se tiene que luchar Contra esa corrupción Esos saqueadores Que hoy están apoyando A PPK Que se haga Realmente Una limpieza En este país Porque aquí El país No va a crecer El narcotráfico No es de hoy día El narcotráfico Toda la vida He estado en todas Las instituciones políticas Por eso le digo Hoy no vemos A un verdadero Narcotraficante Que ha hecho Tantísimo dinero En nuestro país Y este Es bastante No es cierto Y con la fuente Y con la solución Muy bien Muchas gracias señor Creo que ha quedado Su mensaje claro Nosotros si creemos Que la democracia Porque la democracia Es una pésima forma De gobierno Pero ¿sabe qué pasa? Que no se ha inventado Ninguna mejor Ese es el problema Es lo que tenemos No hay otra forma O sea ¿Cómo hacemos Para que la mayoría De las personas Expresando su voluntad Elijan a sus representantes? La única forma Es votando No hay otra Y tiene que ser Una democracia representativa Porque ¿sabe qué? Hemos sido votando 18 millones de personas Usted explíqueme ¿Cómo organiza La voluntad 18 millones de personas? No lo podemos sentar En 8 estadios ¿No es cierto? En 15 estadios Donde tenemos 30 estadios 40 o 50 100 o 200 estadios Para sentarnos todos los días Y decir Ya esta ley sí Esta ley no No se puede Tenemos que tener representantes Y los representantes ¿Cómo se eligen? Con el voto popular Hay muchos sistemas O sea Es decir Hay sistemas parlamentarios Donde el parlamento Elige Nosotros elegimos el parlamento El parlamento Y elige al presidente Eso es un sistema Hay sistemas presidenciales Donde la elección Del congreso No tiene nada que ver Nada que ver Ni en día Ni en hora Ni en tiempo Con la elección del presidente ¿Ya? Que así debería ser El grupo de hecho O sea de paso Pero en fin Porque claro Aquí todo el mundo se queja Que la campaña es muy larga Porque dura 6 meses Pero perdón Para el congreso Dura 2 meses 12 meses y una semana Porque se inscriben La primera semana de febrero O sea Lo tenemos todo febrero o marzo Y en abril Ya estamos votando por ellos Entonces El poder El primer poder del estado Se elige en 2 meses Y los presidentes Se eligen en 6 meses No tiene sentido Deberíamos votar Por el congreso En la segunda vuelta Claro Todo el mundo me dice No Que ahí los partidos chicos Desaparecen Y todos votan por los ganadores Bueno pues Se han partido grandes Peleen Pero este Si no lo que tenemos Es lo que estamos viendo ahorita Un congreso Que tiene relación alguna Con el resultado final ¿No? Entonces Yo si creo en la democracia Señor Lamentablemente No hay otro sistema mejor Cuando la El Digamos Los Los pueblos Inventen un sistema mejor Lo haremos Pero hace 200 años Que los franceses Decidieron que este es el sistema Los rinicos Lo copiaron Entonces el presidencialismo norteamericano Y el parlamentarismo francés Y el parlamentarismo inglés Son la cuna De toda nuestra democracia Que se extiende por todo el occidente Todo el occidente ¿Se da cuenta? Entonces no queremos una satrapía ¿No es cierto? O una teocracia Entonces tenemos que tener una democracia No nos queda otra Y además por una razón esencial Para un medio de comunicación En una democracia Usted puede llamar por teléfono a una radio Y decir lo que le van a dar ¿Ok? Y nadie le va a decir No lo haga ¿Por qué? Y lo va a dejar Así es Porque eso es su derecho Eso solo pasa en una democracia En una satrapía En una teocracia En una dictadura No pasa ¿Ok? No pasa Y digamos El Perú ha tenido en su historia Básicamente La mayor parte del tiempo Una teocracia No sé No con los incas O con imperio Y los anteriores cultos Son teocráticos ¿No? Pan Este Panteístas Y teocráticos ¿Ya? Luego llegan los españoles Y tenemos una monarquía Somos la colonia De una monarquía Durante 300 años ¿Ya? Luego tenemos una república Que los primeros 100 años De la república No, no sé No puedo exagerar Pero vemos Todo el siglo XIX Tuvimos casi todo el tiempo Militares en el poder Las dictaduras militares Y esta vez En el siglo XXI Por primera vez Por cuarta vez Transferimos el poder De forma democrática Ese es un triunfo Extraordinario ¿Ya? Que solo se hace En países Que son Un poquito más cultos Un poquito más prósperos Donde la educación Ha llegado un poquito más lejos ¿No? Hace Hay gente que me dice Que el perro no ha habido prosperidad Miren En 1940 El 60% de los perros No se eran alfabetos El 60% de los perros No se eran alfabetos Y no podía votar Las mujeres no votaron Hasta el año 56 ¿Ok? Y además Tenían que tener 21 años ¿Ok? Entonces El voto universal Hoy Que es universal Es Para mayores de 18 años No importa si no es alfabeto o no No importa si eres mujer Si eres gay Si eres lo que te la gana Puedes votar ¿Ok? Eso es un triunfo Yo si creo que es un triunfo Hace 50 60 años 70 años No teníamos eso Tenemos otra llamada Arequipa Muy buenos días Su nombre por favor Eso es aire De Arequipa Adelante El ministro de Retiro De la FAPI Le doy las gracias A la señorita Marí Por permitirme este espacio Y saludarla Y felicitarla Por un periodismo Bien, infantil Y excelente Quería comentarle Referente A los viajes De la señora Marín En los aviones militares Aviones del Estado Bueno Quería indicarle Que No es la única vez Que la Los viajes De los aviones De la fundería Sí En el gobierno De Fujimori ¿Se acuerda usted? Cuando compró En el segundo gobierno El avión Y decía En el Boeing Tenía antes Un cargé En el año En el año A partir de esa fecha En el año Tomando Una dama Que esto Cinco años Lo estuve usando Para todos los viajes De la región En el año Eso es todo Gracias Gracias señor No se lo escuchaba Muy bien Creo que se refería Al uso del avión presidencial Efectivamente Hay reglas Para usarlo Aquí voy a hacer Una pregunta Que me ha gustado Y que quería compartir Con ustedes Sin perjuicio De los señores Que están llamando Dice la señora Paola Alvarado Si la Vero Hubiera pasado Segunda vuelta Con Keiko La hubieras apoyado Desinteresadamente Entre comillas A Vero Así como lo hiciste Con PPK Y la señora Se molesta Porque hace esta pregunta Hace unas horas Y no la he contestado Y yo Le digo El que caiga Otorga ¿No? Gracias por la respuesta Y le contestó No he visto su pregunta Porque yo no vivo En el Twitter Hay personas Que me imagino Están conectadas Las 24 horas del día Resulta que yo tengo Que trabajar Venir acá Por mis tareas Pero yo me estoy encantada De ayudar a la señora Verónica Entonces ella me llama Pero ella no me necesita Porque es muy buena Comunicando Es buena Muy buena A mejorar Bueno al principio Era un desastre Eso ahí Ustedes tienen un caso De ensayo-error Aprendizaje Sobre la marcha Muy Tiene cosas muy positivas En su forma de comunicar Que bien manejadas Las pueden poner en carrera A la presidencia En el 2021 Porque es una persona Que Primero tiene un quechu impecable ¿Ya? Yo la escuché el otro día Y tiene una cadencia En la voz Muy bonita Muy ¿Cómo se puede decir? Acogedora ¿Ya? Lo que ella tiene que cambiar Un poco Creo yo Son sus presupuestos económicos Si cambiaba Su plan económico Y creía en una democracia Más moderna Más abierta al mundo Yo creo que hubiera Podría presentar Una democracia Una izquierda Un socialismo Democrático Moderno Que es lo que Perú necesita ¿Cierto? Pero en fin Sobre el tema Del uso De la señora Nadine Heredia Bueno La señora Nadine Heredia Estas serían complicaciones Porque No creo que va a poder usar Mucho un avión Presidencial Ahora Una cosa Que si quiere Quiero que quede clara Porque a veces La gente no entiende Los procesos penales ¿Ya? La señora No ha sido Ni siquiera acusada Por el Ministerio Público No hay acusación fiscal El fiscal Que la investigaba Preliminarmente Que se ha demorado 18 meses O sea Desde enero del año pasado Hasta junio de este año En Investigarla Ha decidido Que si hay mérito Para que otro fiscal Ya inicie La investigación formal Que serán Otros 18 meses Y de repente Y más Y de repente La archiva Y no la acusa Ahora Mientras tanto El fiscal Ha pedido Impedimiento De salir del país ¿A quién? Al juez ¿Y qué va a decir el juez? Puede decir que sí Y puede decir que no O sea ¿En cuánto tiempo? Una semana Dos semanas Es un trámite de procedimiento ¿No? Pero Lo que hay Es el inicio De una investigación De la investigación Que se investigó ¿Entendieron? En realidad Así es el Poder Judicial Entonces Te puedes pasar Tres años En la Fiscalía Después te archivan todo Y yo insisto Si van a juzgar A nadie Por el dinero De campaña Pucha Tienen que pasar El camión Y recogerlos a todos Porque todos Tienen que haber un problema Pues Porque El dinero de campaña En el Perú No está regulado Penalmente Si no solo Administrativamente Sus sanciones Son administrativas No penales Lo he dicho Desde enero Del año pasado Por decir eso Todo el mundo dice La mía Nadine La compañera Nadine No Se llama Derecho penal Estudian sus leyes Y estudian De mí Que no tengo la razón No tengo la culpa De haber estudiado derecho ¿No? Usted es abogado ¿Usted es abogado? Sí, yo soy abogado ¿Usted tiene la culpa De haber estudiado derecho? No, yo tampoco Pues Sabemos un poquito Más de estas Un poquito No mucho Un poquito Nos vamos a la pausa Y regresamos Volvemos Esto es a pensar más Con Rosa María Palacio No se vayan 73 votos Están tomados Como Un fetiche En este momento Por los politólogos Dicen No, el gobierno De PPK Tendrá que transar Porque Es un gobierno débil Un gobierno Que nace muerto Cosas así Extraidísimas ¿No? Sí Mire, yo primero Antes de entrar En un juicio De realidad Quería entrar En un juicio De valor Reflexionándose A la importancia De la elección De PPK Así sea Con un voto Eso implica Desde el punto De un enfoque De filosofía Y de moral Otra etapa En la sociedad Peruana Porque Viendo las cosas Objetivamente A pesar que Todo es un juicio De valor Es una persona Transparente Más transparente Que no tiene Cuestionamientos De la otra persona Eso por un lado Eso tiene Una implicancia Enorme El juicio de valor De elegir Una persona De esas características Encaja En que puede ser elegido En Suiza O puede ser elegido En Colombia En su vida Más desarrolladas Cosa que no pasa Con la contraparte Entonces Eso es bien importante Desde el punto de vista Cualitativo Y ese es un ejemplo También En el liderazgo Porque para las nuevas Generaciones Tengo que ser honrado Tengo que ser Una persona correcta Tengo que Morir Como decía De la torre Me gusta que mi Bola tía Se lea Felicial Entonces Eso es una implicancia Muy importante Ahora Le comentaba A Rosa María Que hay unas frases O unas digamos Que no me parecen Muy profundas Que se está Desarrollando En algunos Algunos colegas Que son politólogos Que son analistas En darle mucha importancia Y sobrevaluar Los 73 votos Que tiene El fujimorismo Y que tiene que Congobernar Posiblemente Pepe Cabo Bajar la cabeza Y decir Bueno Te acepto lo que quieras Pero eso Por un lado Y por otro lado Varios dicen Bueno Va a ser un gobierno débil Va a ser un gobierno Frágil Que no tiene Que la bancada Es variopinta Que solamente Tiene 18 votos Que no tiene base social Que es un partido No está fiatal Etcétera 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 No estoy de acuerdo ¿Por qué? En primer lugar En el atragero Más que acá He observado En ponerlo Para comenzar solamente En el Wall Street Journal Que es un proyecto financiero Pero que La O'Grady O'Grady Se pedía La La Comentarista Le da mucha importancia A los 77 años Entonces Se decía No Que es muy viejo No Que yo soy fuerte Que yo me voy Que yo me voy A las alturas Pero otro no puede Pero claro Se viene helicóptero Y se viene avioneta No sabe por qué pagado ¿No? Ahora Ben Gurion Que fundó En la Fuga de Israel Tenía cerca De los 80 Mayor que PPK La otra Gran primer Ministra Que ha pasado Estaba hablando De figuras mundiales Juan de la media Tenía por los 80 Conradenauer Por los 80 Roosevelt Era discapacitado Tres veces O cuatro veces Presidente de los Estados Unidos Mucho más figuras Que John Kennedy Muere en ejercicio Y a qué edad Más de los 70 Entonces Es el problema Ahora Yo he escuchado Felizmente Algo analista Que ha dicho Algo bien importante Como que se está subestimando Ahora se va a ver Eso tenemos que analizar ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿No lo hizo Toledo? Va a ser un presidente Que va a ser casi casi Un ministro de economía Porque lo ha sido Y eso nadie lo ha engañado Entonces Tiene un gran talento Porque dicen Los que trabajaban Que colocaba En los lugares claves A personas Bien capacitadas Hacía decisiones objetivas Y como buen economista Él busca resultados Él es un economista Del banco mundial Donde le exigen Indicadores de desempeño Entonces Sé De que él Va a acrecentar Lo que dicen todos Busca de consensos Y va a hablar Y los va a convencer Así que los 70 No son un monstruo Y el talento Se va a desplegar A todo lo ancho De toda su capacidad Así que experiencia Como se le da importancia A los mayores de edad En los cantones de Suiza Una sociedad Demuestrada Del bienestar Y va a demostrar Y va a gobernar bien Ese es mi pálpito Esa es mi seguridad Sé que tiene El talento suficiente Yo también creo Que tiene el talento suficiente Me preocupa El grado de desorganización Que he visto en la campaña De indisciplina Que he visto en la campaña Claro Por parte de eso ¿Ves qué parece Todo esto de Star Wars? Claro ¿Qué parece el imperio? Y este parece Lo que van a ¿No? Que parece Han Solo Pues y sus amigos ¿No? Entonces Claro Ganan al final De la película Pero es un poco desorganizado Vamos ¿No? Entonces Tiene esta estructura De que Ahora Es un hombre Muy inteligente Cuando eres una persona Muy inteligente Rápidamente Discriminas De lo que puedes usar O no usar Sobre la marcha Pero fíjense Este es un Yo reitero PPK No ha tenido los elementos Que tiene una campaña profesional Nadie ha hecho focus Para medir sus mensajes Si no hasta las dos Últimas semanas O sea Han sido así Al aire Más o menos Lo que parecía Intuía Se hacía Pura intuición Por eso comete Que la Rora Es una semana de viaje Por eso Pura intuición ¿No? Entonces Estamos Este Trabajando en eso ¿No? En eso sí Te doy la razón Apunto unos datos Que también son poco conocidos Fíjense La campaña También he hecho estudios Sobre campaña Acá Poco se conoce Que al Perú Vino Robert Tucker Uno de los genios De la creatividad mundial Cástica el argentino Vino el gurú mundial De diferenciación Lo que no asusta escucharlo Este Del escuela de negocios Que lo que era Número uno en el mundo No han venido acá Pero lo que pasa Es que solamente Algunos pueden pagar eso Y ha venido Gary Horrey Que es el mejor De la persuasión En el mundo Profesor de persuasión En la escuela De leyes John Kennedy De la Universidad Han estado acá Han estado ocho horas Diez horas Que uno no tiene suerte De ir Entonces Yo podría afirmar Que En lo que te refieres Las campañas A nivel mundial Están dando Los griegos Ya hablaban Están dando Hace diez años Quince años Y ese manual Lo ha hecho Casi a pie Contillas Keiko Por ejemplo Todo bien Contrató Agencia Abas Abas Española Que tiene grandes triunfos En Europa Y vino acá Abas El señor de edad Vino y estuvo Un fin de semana Le dio una charla Hay cosa que no ha hecho Pepe Número dos En el último mes Tengo entendido Que vino un jefe De operaciones psicológicas De Abas Un joven A hacer el trabajo invisible Han hecho el trabajo Y han hecho lemas Han hecho todo lo posible En cambio Han dicho como Aún así ganó Entonces ¿Por qué? Porque el cubano Lo cambió Y puso otros Les pongo un ejemplo El cubano Revolucionó Por un día más Porque la campaña Era Cada vocero Hacía lo que quería Pero miren El debate en Piura Ese día Simplemente Para poner una agenda El señor PPK Se fue primero Primero No llegó el día anterior Keiko Sillen Salló Sola Tenía más derecho A hacerlo Él llega El mismo día Se lo llevan A hacer proselitismo Político O sea Actividades varias Y luego Tarde Aguatarlo Aguatarlo Tarde Tipo 3 de la tarde A 40 grados Se lo llevan a almorzar Con todos los que estaban ahí Y a la 5 de la tarde Lo dejan Hecho puré En el debate Entonces ¿Qué cosa quieres? Pues Encima mal iluminado ¿No? Ahí revisa sus notas Entonces él pensó Supongo que era una cosa Pero positiva ¿No? Y de repente Se encontró Con una mujer Que era otra Que ¡Chá! ¡Bah! Lo destrozó Entonces Cuando a mí me pidieron Que lo ayude Yo lo único hice Fue pararme en un atril Y ser Keiko Fujimori Pero 10 veces peor Como dice Borriti Mala Pero re mala Nunca he insultado tanto A nadie en mi vida Tanto que te le dije Mil disculpas Yo no creo nada De lo que he dicho Pero se lo dio Pero van a decir En el debate Y muchas cosas Que yo le dije Sí Yo hay que hacer Un paréntesis En abono a lo real Es conocido Que Rosa María Palacios Estuvo en la media treina O sea entrenándolo Entonces ponemos Por un lado A una agencia publicitaria Francesa Del ejercicio mundial Pero acá tenemos Porque algunos me dirán Y entonces ¿Cómo ganó? Muchos o casi todos Dicen que a partir del debate ¿Quién nos preparó? El talento peruano Por Ritter Por Ritter Por Ritter Ellos Juegan Cigarretas Entonces ¿Qué significa? Que aquí tenemos talento Que a veces Se le miren alguna cosa Pero tiene otros talentos ¿No? Y ahí es la demostración O sea Rosa María es modesta Por eso No sabía que eras Una padawanda Bueno muchísimas gracias Nos tenemos que ir Lamentablemente Nuestro dueño Es el señor Ralph Que está acá parado Y que ha decidido Que tenemos que callarnos la boca Pero por favor A todos los que han estado Tratando Compartiendo sus apps De radio Sigan compartiendo Porque hay mucha gente Que quiere conectarse Con nosotros A través de su celular Y hay varios apps Que yo he estado reticulando Ustedes bajan a su celular Y no pueden escuchar Sin ningún problema Así es Si pasan la voz Porque a partir de las 10, 11 O mediodía Ya está colgado Todo el programa En internet En la página De Facebook De Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación ¿Qué? ¿Tres qué? ¿Dos qué? ¿Dos uno? La segunda vuelta Recién mañana Dos veces ¿Qué crees? Una charada Esa Ponle dos Y ya se hace Habla raro A las dos se repite A las dos de la tarde Se repite A las dos de la tarde Una vuelta Dos veces A las dos de la tarde Se repite Aquí en Radio Santa Rosa Y en las emisoras De Sodomco A la hora de su programa Y yo a través de mi Twitter De mi cuenta de Twitter Trato de retuitearlo Cada que lo veo Así que usted tiene acceso Búsquelo Está ahí El Twitter de Sodomco También tiene todas Las repeticiones De la programación Así es Y por supuesto Hay programación muy bonita De esa radio No solamente Lo tienen que escuchar A nosotros Hay música muy linda En la verdad El domingo pasado Yo entré la segunda vez Y yo ya estamos En música sacra Ah Olvídate Preferible Preferible Ok Entonces Nos vemos mañana Pronto vamos a tener Noticias buenas Porque No, no Tengo que dar todos los días Creo Voy a venir un mes a viernes Dicen Dicen por ahí Ya Este Bueno Vamos a despedirnos Y nos retenemos Nos encontramos el día de mañana Así es Volvemos Con toda nuestra cadena A nivel nacional Esto es A pensar más De la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Con Rosa María Palacio Volvemos mañana Chau Música 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 Música